Bueno chavales, vamos a intentar subir la mata hombres hoy, los que seáis de la zona ya sabéis cuál es, es esta subida, muy dura, muy dura, hoy vamos a intentar subirla, así que venga, vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir, vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todavía estamos en el tramo fácil, pero lo duro viene ahí adelante. Ahí está el terreno húmedo. Con lo cual a mí me parece más fácil. Aquí comienza chungua. ¡Vamos! 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 Se llama la subida de infarto, creo. Infarto mata hombres, no me acuerdo ya. Luego lo miro. Hay que darle velocidad a la bici. Si no, no sube. Primer tramo listo. Primer tramo listo. Ahora viene lo más duro. Ahora viene lo más duro. ¡Vamos! ¡Ay, caray! ¡Ay, caray! ¡Ay, Dios! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos para arriba! Solo la subí una vez. No puedo hacer cortes porque si hago cortes no lo creéis, tío. Tiene que ser todo seguido, eh. ¡Vamos! 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 En la ópera seguro que no se aprecia. ¡Vamos! 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 ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Casi caemos, tío! ¡Vamos! ¡Casi nos bajamos, chaval! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡No! 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 ¡Vamos! 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 ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡Vamos! 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 ¡Vamos 10 metros nos quedaban, es ahí, en aquel pino